Música Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina, producción general Arturo Curatola. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Este es el programa radial de Italianos y su negocio. Programa auspiciado por la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Bueno, la cámara más antigua del mundo de la red de 81 cámaras en 57 países. Les habla Arturo Curatola. Le damos la bienvenida. Y también le damos la bienvenida al conductor, el literato y economista, el doctor Francisco Tossi. ¿Estás ahí, Francisco? Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Arturo. Agradezco también a Gerardo Subiraga que nos permite operar. Él en realidad hace la operación de todo esto para que salga al aire. Le recordamos a nuestra estimada audiencia que nosotros ya desde el 19 de marzo estamos haciendo esto a distancia por cuestiones justamente de la cuarentena y del riesgo y realmente creo que estamos cerrando el año, el último año de esta década de una manera digna y creo que estamos tratando de responder a las necesidades de nuestra audiencia. ¿Qué te parece, Arturo, eso? Me parece magnífico, pero no me quiero olvidar de un saludo muy especial. Hoy mi nieto Roque cumple 7 años y hace 10 meses que no lo veo porque está en Villa María, Córdoba. Te mando un beso grande, Roque. Bueno, ya le mandé saludos, ya hoy a la madrugada nos comunicamos. Bueno, pero son esas cosas que en este momento que nos quitan momentos de placer de estar con los nietos y participar. Pero bueno, la vida es así y ya tendremos la oportunidad, Dios mediante, de que sea distinto. Bueno, tenemos un programa muy, muy interesante hoy, como siempre, pero hoy una cosa muy particular que es aquello de... Bueno, vos lo vas a, digamos, a llevar adelante el tema con César Pugliafito, La Legión Agrícola Militar Italiana en Bahía Blastica. Una historia realmente apasionante. ¿No te parece, Arturo? Exactamente. Nuestro invitado, César Pugliafito, que es un... Ha escrito este libro, realmente impactante. Es la demostración de hasta dónde llega el italiano emprendedor y heroico, en este caso con un destino trágico, en el caso del coronel Olivieri, que ya nos va a contar. Pero él es, además, un experto de todo lo que es la comunicación. Él tiene hace 20 años un programa de radio en la misma Bahía Blanca. Está en los comités, o sea, en los comités italianos en el exterior. En fin, es un hombre de la publicidad y del marketing y ha tenido distintos premios en Italia, desde origen siciliano. Y ha tenido el honor que le traduzcan el libro que ha presentado hace unos años, que es justamente La Legión Italiana Bahía Blanca 1956. Y luego, si Dios quiere, tendremos a Nelson Pérez Alonso, presidente de Claves, que es una consultora especializada en sondeos cuantitativos, que nos puede realmente hacer una radiografía del mercado, del consumo, del Estado, de las principales variables de la economía. Y en cierre, como siempre en estos últimos tiempos, tenemos el honor de presentarles a Claudio Farabo, la director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, que nos va a hablar de los últimos temas de agenda, para lo que queda del año, lo poco que queda del año, después la Cámara inclusive cierra hasta los primeros días de enero, que él nos va a contar, y la propuesta siempre vigente, yo diría que más vigente que nunca, de ser asociado virtual y con una módica cuota, tener acceso a todas las actividades digitales, que son todas, hoy no hay otras, que produce la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Te dejo la palabra, Arturo, si quieres alguna noticia empresarial. Sí, sí. No, no. Mientras vamos ubicando algunos dos temas, vemos si, bueno, si Gerardo nos llama a Puleacito, si nos llama por teléfono, de cualquier manera quiero hacer una memoria de hechos anteriores. Yo recuerdo cuando mi madre me mandaba al almacén y le decía, anda a comprar medio kilo de arvejas, o lo que fuera, un kilo de fideos. Si ibas allá, te lo pesaba en una bolsita, era de papel, y te lo daba. El supermercado sin embases, en aquella época, hoy ya tiene 10 franquicias y apunta a Chile y Paraguay. ¿Qué te parece? Bueno, un gran desarrollo, ¿no? Ese tipo de... Pero es cosa que uno no, muchas veces pretende pensar que todo es modernismo, ¿no? Y resulta que las cosas pueden ser al revés, porque es un poco volver para atrás, ¿verdad? Bueno, lo del granel, en realidad, se terminó por una resolución, por normativa, o sea, por ley, se fue prohibiendo el expendio de productos a granel, e inclusive en los restaurantes que antes traían, bueno, mayonesa o manteca, también eso se prohibió por envasado, después, bueno, aparecieron las ferias, reapareció la posibilidad de la venta de granel, aparte de las frutas y verduras, obviamente, así que esto es un... A veces los... Como decía Jean-Baptiste Avico, filólogo napoletano, la historia tiene cursos y recursos, idas y vueltas. Perfecto, ¿no? Lo que suele pasar, suele pasar que en estos momentos que uno vea las cosas con modernismo, que te llevan las cosas a tu casa y demás, y volvemos en esto hacia atrás. Y es una cosa muy importante porque ya tiene 6 millones de pesos puestos en la franquicia más económica que no incluye la venta de frascos y 17% de la rentabilidad estimada en el negocio. Una cosa muy interesante, ya se proyectan 50 puntos de venta en el 2021 y ofrece dos formatos y incluye o no la venta de congelados, la inversión va de 6 millones a 12 millones según el caso. Es volver a hacer atrás. Pero vamos a dar una noticia mientras llega César. El despacho de cemento tocó el nivel máximo en 3 años. Una cosa mucho interesante porque, bueno, estos días hemos visto también que hay ciertos conflictos en este sector, pero subieron 28% los, digamos, el consumo o la venta de lo que es el cemento. Y eso habla de la construcción que se recupera. Claro, exactamente. Bueno, hay conflictos que están impidiendo que se recupere con todas las fortalezas que correspondan. Pero, sin hablar de conflictos, las exportaciones de trigo suman este año hasta ahora 2.800 millones de dólares, el mayor nivel desde 2012. El precio promedio de la exportación de grano es de 259 dólares por tonelada, 30% más que la campaña anterior. Bueno, la llegada del agua debió esperar casi hasta octubre registrando un impacto irreducible en los rendimientos. Es decir, menos rendimientos pero más cantidad. El precio de grano y de harina de este cereal aumentaron 30% en relación a la campaña anterior. Creo que cayó la oferta mundial. En Argentina, por la falta de agua, se redujeron los rendimientos. Pero, digamos, también algo muy interesante. También esto impacta en los costos internos cuando hablamos del pan, ¿no es cierto? No es bueno para... No es bueno. Bueno, ya está César está ya con nosotros en el aire. Buenas tardes, gracias a César. son muy reconocidos y muy amantes de la italianidad. Hace 20 años que trabajamos juntos y conformamos un equipo que tenemos esto en común como lo tienen ustedes de esta pasión por la italianidad y mantener vivos a los nuestros a través de estos programas, ¿no? Claro. a nuestros mentores. César, yo ya te hice una presentación un poco hablando del libro que es tan importante que inclusive yo le... los otros días cuando estábamos preparando el programa yo te había comentado que yo lo había comprado en su momento que trabajaba para una... en una empresa de una familia de origen de Bahía Blanca y bueno se lo había obsequiado y yo me había leído el mío y me pareció una cosa fantástica un ejemplo enorme pero nosotros vamos a hablar por supuesto del libro y después vamos a hablar de vos y para empezar a hablar de vos queremos que nos cuentes un poco tu historia allá desde Barcelona Pozzo di Gotto en provincia de Imecina Regiones en Sicilia ¿quién llegó? Llegó Filippo por 1912 o sea aproximadamente dejó a la familia acá fue a Sicilia él era carabiniere y falleció en Sicilia posiblemente por una cuestión con la mafia que quería seguramente vender y la mafia no le convenía y bueno murió allá y quedó toda la familia acá los puliácitos así que yo tardé mucho en contactarme con mis parientes porque se cortó el vínculo y lo pude rescatar yo diría por allá por los años 80 y pude conocerlos y al día de hoy justamente hoy me estaba comunicando con mis primas más jovencitas y tengo una relación maravillosa con estos sicilianos divinos de Barcelona Pozzo di Gotto ¿están todos allí o también están dispersos por otros lugares de Italia o el mundo? en realidad la familia en sí llegó primero allá como les decía en 1912 llegó primero a Mendoza hay puliácitos ahí de Barcelona Pozzo di Gotto algunos después se vinieron para Punta Alta que es la gran colonia es la ciudad hermana de Barcelona Pozzo di Gotto es la gran colonia barcelonese en el mundo y a Bahía Blanca que es otro lugar donde hay un gran número de descendientes de Barcelona Pozzo di Gotto mis primos han seguido ya profesionales socióloga enfermero profesional una arquitecta y el carabiniere que es mi primo mayor digamos y sus hijos ellos tres ya están viviendo en el norte el carabiniere y vos oficial del ejército el carabiniere y vos oficial del ejército o sea que hay algo genético ahí absolutamente yo soy oficial de la reserva del ejército me sumé como un conscrito en el 84 y después armé una compañía reservista y disfruté mucho eso porque por el otro lado tengo la familia marquichana también y con un perfil bien socialista de los antiguos cooperativistas y demás en la ciudad tenemos una cooperativa la cooperativa obrera que cumplió 100 años realmente es una una potencia empresarial en nuestra ciudad con todos los aspectos cooperativistas bien bien vigentes y bueno pero sí salió de ahí toda esa vocación por servir a la comunidad a través de la reserva ahora mismo trabajamos colaboramos con los asentamientos con el ejército que está trabajando tanto es un gran gusto ver a los camaradas del ejército siendo con tanta alegría a poder asistir lamentablemente para asistir a nuestros nacionales en esta crisis tan violenta César vamos a abrir una pequeña ventana y nos vamos a meter en el libro que tiene la legión la legión italiana Bahía Blanca 1856 el frente olvidado del resorgimento yo la verdad que tengo tantas cosas para decir que no quiero hacer un contexto cuando la persona que tiene que decirlo y lo escribió fuiste vos pero que que contexto que que ámbito le podemos dar a esta historia para la gente que nos escucha mira cuando lo presentamos en Roma en el 2012 el libro está escrito en el 2007 era como que lo habíamos logrado que la legión desembarque en Roma y después en la universidad del estudiéramo que colaboró mucho conmigo yo estudié historia que es mi pasión y usamos mucha documentación local del archivo general de la noción de algunos otros investigadores importantísimos en Argentina que habían abierto algún camino en relación a esto los valenses mismos que tenían y son descendientes de italianos entonces conseguimos información con la universidad del estudiéramo que tuvieron una cortesía una condescendencia un apoyo y después lo presentamos también allá en la universidad la síntesis absoluta de estos voluntarios garibaldinos y maciñanos como era el coronel Silvino Olivieri un muchacho de 29 años uno dice el coronel y piensa en el coronel Cañones llegaba rápido llegaba rápido esos cargos claro se crece era de pura guerra y habían perdido en el 49 con la república romana y demás eran republicanos y no podían no podían actuar porque los tenían ya contenidos a nivel Europa entonces vinieron para este lado y con la idea de Giuseppe Massini de armar un frente de Ultramar eso es el descubrimiento del libro en donde todo documentado por supuesto arman un partido político gas se arreglan con el Estado de Buenos Aires y ¿cuál era el acuerdo? desarrollamos un polo de desarrollo en Bahía Blanca por los oficios que tenían eran desterrados que llegue un ingeniero a Bahía Blanca en 1856 una guarnición totalmente aislada del mundo fue un regalo de resurgimiento para nuestra ciudad hoy Bahía Blanca tiene un perfil culto ellos generaron las bibliotecas generaron la revolución cultural la revolución arquitectónica fabricaron los primeros ladrillos de arcillas cocidas y plantaron el álamo la alfalfa hoy hablamos de la alfalfa ustedes hablaban hace un instante del trigo también lo trajeron pero lo primero necesitábamos era alfalfa porque el ganado se alimentaba a pasto a campo quise decir perdón entonces eran carnes magras y bueno ellos generaron una revolución ¿qué significa para los italianos en el exterior? más allá de lo que sirvió para Bahía Blanca que la proyectó de todas las formas llegó un hombre Filippo Caronti ese ingeniero que fue el refundador de todos los órdenes en Bahía Blanca un patriarca un hombre muy republicano pero para nosotros para los que no son de Bahía Blanca los italianos que no son de Argentina pero que están en el mundo es que estamos demostrando que hasta en el resorgimento los italianos en el mundo hemos de alguna forma muy chiquita en mi caso o el trabajo que están ustedes haciendo con las redes comerciales ellos también participaron de la unidad italiana desde afuera y eso es lo que más le sorprendió a la gente de la universidad del estudio de Teramo y se parece mentira que haya estudios creativos pero nosotros los ciudadanos italianos en el exterior tenemos que basarnos de esta maravillosa frase que dijo en la derrota del 49 cuando estaba cayendo Roma en el parlamento italiano Francisco Bosque que conoces a Garibaldi por su historia cuando él dijo nosotros no podemos apagar el fuego que no podemos apagar ya avanzaban sobre Roma los franceses y valía rendirse antes que la arrasen el parlamento le pidió eso bueno la relación de Garibaldi con el fuego y con el volcán y con la libertad era muy importante de hecho la bandera la bandera misma de los garibaldinos y Francisco ¿sabés lo que dice en el parlamento? nosotros no les prometo nada a los que me sigan pero fíjate lo que nos traían nuestros nonos el concepto mirá la frase que dijo Garibaldi donde nosotros estemos nosotros nos marchamos dejamos la reserva pero vamos a seguir peleando donde nosotros estemos ahí estará Roma y es algo tan resucimental ese pensamiento que después lo leímos en Cuore del mundo de Amici y lo hemos visto en nuestros nonos algunos contadinos como los míos el nono César que donde él estaba ellos pensaban que estaban representando a Roma de hecho llamaron a la colonia la nueva Roma ¿cómo? de hecho la colonia la nueva Roma de hecho la colonia nueva Roma pero cada uno de los italianos que vino acá respetando la argentinidad amando profundamente la argentinidad nunca se olvidaron de su italianidad y es lo que nos trasladaron a nosotros así que el libro yo creo que el valor máximo que tiene además de documentar hechos que estaban analizados desde la Argentina estaban analizados desde los escritores italianos que tenían muy pocas referencias de cómo le había ido acá pudimos juntar las dos partes y entender de que estaban preparando una misión de volver a Italia en barcos por eso Bahía Blanca y Patagones hoy son ciudades francas puertos francos todavía si tenemos zona franca justamente porque la ley de 1856 que está documentada que la encontramos en el archivo general de la nación todavía existente está el documento que estaba preparado para que los puertos los barcos extranjeros puedan venir a Bahía Blanca y en algún momento cargar la legión italiana que había llegado como agrícola militar a generar un polo de desarrollo y ir a Italia como después llegó desde a Marsala a Garibaldi en su momento es una historia fantástica y la verdad que es una contribución un contributo como se viene italiano una contribución muy relevante a esta historia de Garibaldina que era justamente un ejército de voluntarios que no era que solamente iban a pelear iban también a civilizar por eso la colonia era una colonia agrícola pero militar o sea con exactamente un polo de desarrollo un polo de desarrollo totalmente claro ahora cerramos la ventana del gran libro probablemente hablemos otro día también César porque esto da para muchísimo y volvamos a a Bahía Blanca y un poco vos que sos un conocedor y tenés el programa de radio tantos años ¿cómo ves la situación económica hoy las huellas de italianidad propuestas comerciales que se puedan hacer? el año pasado llegó el embajador Manso a Bahía Blanca en dos ocasiones y la verdad te diría que no quiero exagerar pero me conmovió el testimonio que dejó estamos hablando de 2019 casi dos años ya y el embajador Manso yo sé que Manso decían esas líneas estoy paragrafiando en la institución del texto decía nos ofrecemos hacer una agencia comercial cultural de Bahía Blanca junto con el consulado que ha trabajado mucho y no solamente nos parece Bahía Blanca una ciudad estratégica una ciudad puerto estratégica para la Argentina sino que nos parece una ciudad estratégica para Italia también pensando en que tenemos un puerto de aguas profundas donde terminan de cargar los barcos que no pueden por el calado bajo del río Paraná vienen a terminar a hacer el calado en Bahía Blanca que estamos casi casi en los 50 pies quiere decir que antiguamente teníamos que esperar la subida de la marea tenemos 3 metros de diferencia en la marea quiere decir que barcos del modelo del canal de Panamá barcos grandes ahora bueno ya los chinos los están superando el modelo de Panamá le digo yo a los barcos que tienen el gancho necesario para poder pasar por el canal de Panamá claro los Panamáx exactamente esa es la palabra justa gracias por darme la es interesante que nosotros bueno nuestro programa está para eso podamos promover y bueno y hacer conocer figuras como la de César Puliáfito que son referentes además de referentes de la comunidad y de la representación de los italianos en el exterior pero también un nodo porque él es experto en marketing experto en comunicación un hombre joven además un nodo para atraer como un imán digamos todas aquellas propuestas de personas que después o quieren exportar a Italia o quieren importar desde Italia que eso se puede conectar a su vez con la Cámara de Comercio nuestra nuestra función y entonces hacemos realmente un sistema Italia que es lo que queremos promover desde esta desde esta radio pero yo le quiero dejar la última pregunta a Arturo Curatola yo no lo quise interrumpir porque el diálogo realmente interesante por supuesto que ahí César es un avanzado en todo esto 20 años de programa es suficiente para demostrar toda su trayectoria ahí tenemos en Bahía Blanca grandes empresarios italianos el ingeniero Carlos Areco por ejemplo es el presidente de la bolsa de comercio es un hombre progresista administrador del aeropuerto gente que construye permanentemente el nombre de la italianidad le contaba Areco que su abuelo trajo el primer automóvil a Bahía Blanca con chofer y mecánico no había quien lo manejara ni quien lo reparara claro porque hubo uno de los huellas surcos profundos claro hubo intendentes de Areco que son de la familia del ingeniero Areco y es importante lo que decís Arturo bueno es uno de los grandes empresarios pero en Bahía Blanca tenemos una altísima somos 25.000 ciudadanos italianos en una ciudad de 300.000 320.000 entonces pero además gente como Areco de ese perfil itálico que ocuparon y ocupan cargos importantes el año pasado el anteaño teníamos el presidente del consorcio del puerto también y el perfil de consejeros y cantidad de gente de origen italiana que de alguna forma también desde su lugar desde su genética dan su aporte desde los cargos que ocupan en la ciudad ¿no es cierto? César nosotros acá necesitamos y ustedes quiero cerrar esta idea de comentarles de ustedes que lo que nos está faltando y es importante el trabajo que están desarrollando ustedes desde el programa y desde la cámara por supuesto antes que nada de generar estos clúster productivos que nos den la viabilidad que esto sea posible de tener una regularidad que en la comunidad europea en Europa o en la isla de la de la reunión en África que también pertenece a la comunidad europea y esos clúster productivos que tanto sirven en en el comparticionato italiano y esa unidad ese modelo italiano nos sería fantástico para nuestra Argentina Bueno, es un tema es un tema para desarrollar entonces tenemos tarea Sin duda Muchas gracias César Puliáfito comunicador especialista en marketing investigador de la historia autor del libro La leyona italiana Bahía Blanca 1856 El Frente Olvidado del Resorgimento Hasta pronto y buen año Un gran abrazo Gracias por este llamado y lo mismo para ustedes Gracias, un abrazo grande Bueno Vamos al corte Arturo Vamos a la noticia Sí señor Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios La posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo búngalos en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua para prevenirlo eliminá da vuelta o tapa baldes latas botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua lava el bebedero de tu mascota todos los días destapa las canaletas rejillas y desagües de lluvia rellena con arena los portamacetas desmaleza jardines y patios que el mosquito no se críe en tu casa evita que se reproduzca más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 Bueno estamos de regreso Francisco y vos sabés que me trae la memoria un hecho que aconteció en Bahía Blanca hace 10 12 14 años no sé exactamente fue el primer lugar de todo el país donde se hizo la entrega pública de ciudadanía en un hermoso palacio que es el palacio municipal que había reunido alrededor de 300 personas y bueno me invitaron a hablar porque me invitaron especialmente a ese a ese hecho ¿no? y cuando llegó el momento de hablar bueno te hice alusión a los orígenes de cada uno de los inmigrantes cuál era la situación de cada uno que llegó se logran imaginar cómo era partiendo de su pueblo no sé en 1920 en 1890 porque había gente muy antigua pero hubo hechos que me impactaron realmente un señor ya de edad y que no había ascensor en ese momento en el palacio municipal y las largas escaleras la subió digamos de una manera trabajosa y cansado llegó cuando llegó la entrega de la ciudadanía agarró el diploma lo puso contra su pecho y dijo papá ahora sí soy italiano realmente me impactó de una manera tal bueno que no podíamos contener la profunda emoción y hoy se renueva cuando lo estoy contando porque era una cosa magnífica que pasó y que tendríamos que repetirlo cada vez que lo hacemos porque la ciudadanía no es un hecho sencillamente para irse tomar el pasaporte para ir a Miami sino que tiene una profundidad tan grande que uno tiene que hacerlo por respeto a todos los que vivieron aquí y le dieron la oportunidad en este país y esa es una palabra que se lo digo a todo el mundo cuando dicen no quiero el pasaporte no usted tiene que aprender primero de dónde vino su familia cuál fue el recorrido histórico para llegar a este país imagínese partiendo 1910 1920 1930 de un pueblo cualquiera de Italia del norte del sur y llegar a un puerto para tomar un barco imagínese en qué condiciones en fin esto hay que hacerlo de siglo porque no es fácil todo el mundo dice quiero el pasaporte o quiero decir la ciudadanía eso hay que imaginarlo porque hay que sentir profundamente lo que es la italianidad acá nos mando saludos Laura contento a nuestra colaboradora de las noticias que está en la producción bueno Francisco seguimos hablando de buenas noticias qué te parece sí vamos a seguir hablando de buenas noticias con una pequeña mención que la Unión Europea en el día de hoy ha llegado al acuerdo sobre cómo se va a distribuir el dinero del Recovery Fund que son los 700 mil millones de dólares y que ahora lo que se espera es que el Parlamento Italiano lo apruebe porque no hay todavía una unanimidad sobre cómo se va a controlar el dinero cómo se va a ministrar cómo se va a distribuir así que creo que vamos a tener ellos bastante en el frío y nosotros estamos en el calor pero va a haber en Italia unas semanas bastante calientes sobre la cuestión de los fondos europeos el llamado fondo de la recuperación y ¿sabes cuáles son las acciones que están ahora explotando en Wall Street? ¿De qué cosas? Airbnb por ejemplo todos estos portales que venden servicios turísticos y servicios de entretenimiento es decir el mercado está descontando que ya la vacuna va a servir para eliminar el COVID como un factor de freno y la economía mundial por lo menos perdón la economía de los países desarrollados en OCDE el conjunto de países desarrollados en lugar de aumentar un 5% como estaba previsto si la vacuna se empieza ya a aplicar desde el primero de marzo aumentaría un 7% entendamos la importancia que ha tenido este virus en la economía y la importancia que tiene el control del virus en la economía si después la vacuna servirá no servirá tendrá efectos colaterales eso veremos pero hoy la economía por lo menos vamos a decir las bolsas mundiales están descontando que el COVID se controla con la vacuna bueno esperemos esperemos los resultados obviamente que la tecnología sobre todo en el rudo farmacéutico avanza a pasos agigantados lo que antes tardaba 5 años hoy tarda menos de un año bueno esperemos resultados ¿no te parece Francisco? vamos a esperar los resultados y le vamos a dar la bienvenida a Nelson Pérez Alonso que es el presidente de Claves que ya lo hemos presentado muchas veces pero es una persona excepcional por su conocimiento y hace un trabajo muy relevante con esta empresa de mediciones sondeos conocimiento de los mercados anticipación de las tendencias y de eso nos va a hablar hoy buenas tardes Nelson ¿qué tal Francisco? ¿cómo están? hola ¿cómo estás Nelson? ¿cómo estás? ¿cómo estás? esperamos que nos cuentes primero si se está recuperando o no la economía y que nos diga para dónde va a ir la economía se está recuperando porque digamos no había muchas alternativas de que no se recuperara de la tremenda caída que hemos tenido entonces sin ninguna duda que se está recuperando hay algunos sectores más que otros a ver algunos que se recuperan fuertemente con el empleo porque se cayeron terriblemente o sea el formato de contratación del mercado de la construcción tuvo una caída muy significativa porque hay como un seguro de desempleo dentro del régimen de contratación y eso hizo que casi 300.000 personas perdieran el empleo y eso se está empezando a recuperar porque la construcción es uno de los sectores que dinamiza tenemos una recuperación pero lo que no tenemos son todavía indicadores de crecimiento yo creo que va a ser muy difícil y lamentablemente quiero decir que la perspectiva que nosotros vemos por ejemplo para el año que viene no son todo lo positivas que la ven algunos colegas lamentablemente todavía en el REM se siguen dando indicadores de una para el año que viene de un crecimiento del 4 o 4,5% la realidad ¿cuánto fue el decrecimiento del 2020 Nelson? y yo creo que vamos a terminar cerca de un 15% en el consumo privado más o menos y lamentablemente lamentablemente lo que debo decir es que los datos que tenemos para ponderados del año que viene a nosotros nos dan todavía una caída del 3,5% esto es así hay sectores que se recuperan porque bueno obviamente yo no nunca en nuestro caso hablamos de la macro pero todos sabemos perfectamente que el tema del tipo de cambio que tenemos es por lo menos el piso del que vamos a llegar a tener así que por los próximos años lo que vamos a tener es un tipo de cambio bastante devaluado hay que ver cuánto se devalúa más y eso dependerá de una serie de condiciones macro seguramente en ese contexto hay sectores que se recuperan porque obviamente la caída de las importaciones es fuertísima el agro por suerte no tuvo un impacto demasiado severo por el efecto de la sequía y estamos previendo una recuperación para el año que viene del 3% en alimentos y bebidas un 4,5% pero la realidad es que hay algunos sectores que también posiblemente vayan a tener caída eso es así el tema de hoteles y restaurantes creo que lamentablemente va a ser difícil que se recupere y para el año que viene le estamos dando una caída del 6% la educación produce sobre una caída importante del 2020 ya si totalmente totalmente porque el tema COVID por más vacuna que tengamos yo creo que se va a atenuar el producto de las medidas de precaución y del aislamiento barbijo vacuna y demás pero de alguna forma va a seguir y todo el tema turismo de alguna manera se va a ver resentido esto para nosotros digamos no cabe duda probablemente caiga el tema del transporte la minería y el tema de hidrocarburos digamos hay algunos sectores que están perdiendo precios relativos por ejemplo en oro y plata se están recuperando los valores pero en el litio no que es uno de los sectores con mayores inversiones que tuvo Argentina el tema del comercio posiblemente la caída para el año que viene ahora estamos en caídas en estos últimos meses del 10 al 14% y de repente el mes de octubre tuvimos una caída del 10 y en noviembre una del 14 entonces todavía no está estabilizado y tenemos recuperaciones porque partimos de caídas en abril y mayo del 50% o sea que salvo salvo la construcción que parece que tiene un efecto bueno rebote o por lo menos recupero porque se supone que son obras iniciadas pero alguna nueva debe haber también después en el resto de los sectores salvo casos aislados bueno y el caso muy importante de tracción del agro no se ve bueno pero digo a ver tenés construcción a nosotros nos está dando un incremento para el año que viene del 13% el agro el agro una recuperación de casi el 6% para el año que viene o sea y de repente también hay incremento de los valores de los commodities con lo cual el agro a pesar de todo a pesar de todo de todo lo que hacen se hacen contra digamos lo que sería este país si se fomenta el agro pero a pesar de todo el agro el año que viene tenemos un incremento del 4,1% la pesca es muy chico es cierto porque pesa menos del 1% pero tiene un incremento de casi el 3% y eso es todo de exportación casi ¿no? sí, sí tal cual y por otro lado hay un gran movimiento y un incremento de la actividad de los servicios financieros las inversiones que hay en todo lo que son los nuevos bancos digitales hay bueno ya muchos han visto varias propuestas e innovación en en estos últimos días en en la televisión y en distintos medios de comunicación sí, sí por eso hay varios que están saliendo todavía quedan varios por salir las inversiones que se están haciendo en todo lo que es Fintech Insurtech el mercado asegurador hay inversiones muy fuertes también en todo el tema de tecnología obviamente lamentablemente el tema de la ley del conocimiento no fue todo lo beneficiosa que se esperaba pero bueno el sector de tecnología es uno de los sectores con mayores posibilidades y lamentablemente una de las cosas que afecta negativamente la posibilidad del desarrollo es por ejemplo el tema de la diferencia que hay en el tipo de cambio entre el el oficial y el y el no sé si es el real pero el contado con liquidación llamémoslo la brecha pongamos sí esa brecha realmente me parece que está teniendo unos niveles que afectan sustancialmente las posibilidades de recuperación porque explicamos a la gente que si un dólar está hoy el dólar mayorista por el cual se liquidan las importaciones y las exportaciones está en 82 pesos el contado con liquidación que es un mercado donde puede acceder libremente cualquier persona está en 146 entonces esa diferencia esa diferencia hace que quien exporta bueno tiene tendencia a tratar de liquidar lo más tarde posible para acercarse a los 146 porque están liquidando 82 y el que importa está pagando 82 y se quiere apurar y yo me temo que todavía puede ser peor porque ha sido peor hace un mes no peor en términos de que quizás hay exportaciones que no se estén registrando formalmente por el contrabando decís vos y si uno ve las cifras de comercio exterior la verdad que para mí es muy evidente ciertas cosas porque si tenemos una situación tan mala como la que se supone que tenemos parece medio raro que las importaciones estén creciendo tan fuertemente en algunos países como por ejemplo Paraguay o sea la verdad es que parece un poco raro que nos haya dado tantas ganas de comprar cosas de productos importados y yo creo que esas ganas están estimuladas básicamente por la brecha y al revés lo mismo o sea y de repente las exportaciones que se supone que si tenemos un dólar devaluado deberían crecer la realidad es que están cayendo digamos en las cifras oficiales las exportaciones por ejemplo del agro a países vecinos están cayendo bueno la intención del Ministerio de Economía y del gobierno en general obviamente es tratar de reducir esa brecha antes comentaba yo al pasar que hace creo que un poquito más de un mes había llegado en un momento a bordear casi los 180 así que efectivamente esa brecha es un efecto maligno pero le voy a preguntar a Arturo a ver si tiene alguna pregunta no, no es obvio que digamos las exportaciones de Paraguay que no tienen retenciones compiten con la nuestra que son del treinta y pico por ciento según el producto o sea que más vale mandarlo al Paraguay de alguna manera no tan lícita y exportarlo de ahí porque la diferencia es realmente importante después hay sectores que si todo lo que son digamos equipamientos están trayendo bastante normal o sea no hay mayores problemas las pequeñas cosas no sé los grandes productores pero digamos que importación hoy es interesante por el precio propio del dólar de importación un dólar de 80 y tanto compite rápidamente cuando uno dice bueno este producto que yo tenía mil dólares para comprar hoy me sale dos mil dólares oficiales o por lo menos mil ochocientos obviamente la gente se libera de sus dólares de billetes y va al dólar oficial eso es la importación que la hace crecer los bienes de capital sobre todo están entrando bastante normal y por eso esa devaluación que no se termina de blanquear con el dólar oficial para mí es cierto que de alguna forma contiene algo los precios pero por otro lado limita el movimiento de capitales porque la gente no estaba muy estimulada a traer dólares a Argentina a 80 pesos esta es la realidad eso es evidentemente un problema y se ha visto también en las últimas las últimas cuestiones fiscales yo te agradezco muchísimo Nelson no por favor al contrario gracias a ustedes yo creo que tenemos un año difícil y ojalá que se pueda recuperar todo lo que hemos perdido este año pero me parece que va a ser muy complejo digamos así que bueno digamos la verdad que por ejemplo la caída de 90 mil empresas que hemos tenido en este año yo creo que necesitamos un viento de cola muy grande para que se pueda recuperar el año que viene lo mismo con lo que fue la pérdida del empleo formal deberíamos tener un año sin ninguna duda mejor que este un año para olvidar creo digamos parece no sé si venimos a decirlo pero tengo la sensación de que al menos lo peor pasó pero sería bueno que Argentina pudiera encaminarse en una senda de crecimiento que nos dé otra perspectiva así que les agradezco mucho Francisco y Arturo como siempre muy generosos por la invitación y bueno hasta cualquier momento gracias a vos ha sido Nelson Pérez Alonso presidente de Claves y bueno aprovechamos para desearle un feliz año y esperamos prontamente volver a tenerlo en nuestra emisora mientras esperamos a Claudio Farábola si el rebote de la economía obviamente va a traer mejoría no es que se crece realmente sino que bueno hemos estado tan abajo que ahora el rebote alguna cosa va a traer el rebote que se llama gato muerto Arturo como perdón el rebote que se llama gato muerto si claro porque está ahí quedó siempre bueno digamos hablando de los positivos digamos que Japón hizo una donación de 4.800.000 dólares para la compra de equipamiento médico de alta complejidad destinado a hospitales Japón siempre presente ¿no es cierto? también vos sabés que hay una empresa que estaba ubicada en el paraje La Ballenera de 17 kilómetros de Miramar que se llama Agradity y que reabrió una planta de semillas con 10 millones de dólares de inversión y 50 empleos nuevos y la planta estaba cerrada desde el cine del 2019 y Dios se la compró hace 3 meses y la puso a funcionar nuevamente evidentemente todo lo que viene del campo va a andar muy bien pese a que bueno siempre se quejan por las retenciones que es obvio que uno quiere ganar más bueno pero se gana cuando se puede no podemos ser como la provincia nosotros que le dan premios a todo el mundo que le dan aumentos de salarios a todo el mundo y después vienen los empleados y te dicen ¿por qué Santiago del Estero? ¿por qué Jujuy? ¿por qué San Juan? le dan premios y ustedes nos lo dan a los privados evidentemente las provincias tienen un perfil muy particular de cuál es la economía tanto es así que ahora le pelean que no quieren pagar los bonos que han adquirido como préstamos otrora o sea bonos que ya vencieron que no los quiero pagar al 100% quiero pagarlos como se me da la gana y después la Argentina quiere tener crédito ¿a dónde vamos a tener crédito? de ninguna manera porque el comportamiento de la provincia es ese de ninguna forma se puede llegar a tener crédito vamos a preguntarle Arturo a Claudio Farábola que está en el aire ¿a dónde puede la Argentina conseguir crédito? Claudio Farábola buenas tardes ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes antes que todo la verdad lo de ustedes es un sacrificio hoy es día de playa y nosotros acá trabajando es cierto es cierto es cierto para los que nos nos escuchan en nuestras repetidoras emisoras amigas y tantos amigos que tenemos en el país inclusive en Italia le decimos que hoy es un día que en Buenos Aires ha hecho mucho calor a eso se refiere Claudio absolutamente y bueno aprovecho porque hoy a pesar del calor fue un día de actividad muy importante antes que todos a la mañana a las 11 de la mañana la cámara en colaboración con el máster en tecnología agroalimentaria de la Universidad de Parma una de las más importantes al mundo y sede también de la agencia de seguridad alimentaria de toda Europa bueno con ello la cámara italiana y las cámaras de comercio en América Latina han presentado el nuevo máster es importante porque es un máster sobre tecnología agroalimentaria con know-how italiano y se puede hacer obviamente a distancia en este tema en este periodo de pandemia también en el futuro esto permite participar a todas las personas de Argentina eso es muy importante de la provincia aún más lejana puede acceder a este tipo de capacitación de altísimo nivel mundial el otro momento importante a las 3 de la tarde hubo una reunión en la cual nuestra cámara estuvo presente con nuestro presidente también Giorgio Alate y Monterrey fue la reunión de todos los embajadores de la Unión Europea más de lo que se llama EFTA incluye entonces Suiza y Noruega fue un momento para cerrar un poco el año para cerrar un poco un año muy difícil entender cuál es el estado del arte del sistema económico europeo acá en Argentina y ver qué prospectiva tenemos por supuesto que es un día un poco particular para nosotros bien augural porque ya se empezaron en Inglaterra en Gran Bretaña empezó la vacunación etcétera y todo el mundo en Europa en Estados Unidos está mirando a ver cuándo esto arranca ojalá que en Argentina también arranque en enero y ojalá que después del primer semestre nos dejemos atrás esta pandemia esta pandemia que nos trajo algo bueno porque como decimos como hay muchas veces en el programa nos enseñó a estar más cerca de nuestras empresas y de las personas aún estando lejos y entonces la cámara hizo un cambio muy importante que se puede ver fundamentalmente en la creación de una nueva categoría de socios se llama socio digital pero en realidad que atrás conlleva un montón de servicios que la cámara empezó a dar de manera remota entonces por ejemplo hay capacitaciones el 17 el 18 sobre inteligencia emocional aplicada en los negocios bueno nuestro socio puede participar de manera gratuita estando desde la Quiaca hasta Neuquén en Santa Cruz en Misiones en Corrientes donde por ejemplo tenemos una nueva radio amiga va a haber un programa y alguien de nuestra radio a punto va a estar Francesco va a estar el sábado hablando de nuestro programa y de nuestras actividades la radio que cada vez más se hace federal y la lógica y la importancia de los servicios digitales para la cámara es esto lograr la federalización de nuestro servicio lograr que las pymes de Neuquén de Santa Cruz de Chubut o simplemente más cerca de Puan o de Tandil etcétera pueden acceder a todos los servicios de la cámara quiere decir capacitación quiere decir ronda de negocio quiere decir participar de nuestro de nuestra reunión Claudio ¿cómo hace el que quiere el que quiere asociarse así? ¿qué tiene que hacer? Bueno fundamentalmente ser socio digitales ser socio no es complicado se contacta con nosotros con el mail tradicional ccibaires arroba ccibaires punto com punto ar o llama por teléfono cc i que es cámara de comercio italiana ccibaires arroba ccibaires punto com punto ar o bien puede llamar por ejemplo a nuestro número que es 011 4816 5900 este es grande cambio es un teléfono es nuestro teléfono histórico pero hoy se maneja todo en la nube entonces podemos atender en cualquier lado donde estamos y eso nos permite digamos podernos atender a cualquier horario así que es importante después está el whatsapp después tenemos el email como dijimos están todos los mails personales tenemos instagram facebook linkedin etc a través de todas a través de todas estas vías de las redes sociales pueden contactarse y decir quiero ser socio de la cámara creo que es muy importante y cierro creo que los tiempos están desde marzo de 2020 la cámara no ha perdido un solo socio sino que ha incorporado más socios esto para nosotros es un acto de fe al comienzo por la situación y por el otro lado quiere decir que el esfuerzo que hemos hecho como institución en modificar nuestro servicio y acercarlo y darlo en forma digital está satisfaciendo nuestro socio y está atrayendo más empresas entonces creemos que es el camino correcto a pesar de la vacuna este es un camino que nosotros no modificaremos o sea potenciaremos toda la asistencia y todos los servicios digital por eso en el día de mañana y la próxima semana instalaremos nuevos servidores nueva computadora nuevos sistemas digitales que permitirán un acceso más fácil a nuestro servicio esto es un gran cambio para nosotros podemos mirar el vaso medio lleno o medio medio miremoslo medio lleno mejor exacto el medio lleno para nosotros es aprendimos a ser digital y eso nos permitió hoy de ser federal en serio pudiendo estar en toda Argentina esto para nosotros es un la verdad un grande un grande logro para final de año antes que se nos vaya el tiempo le vamos a pedir a Arturo Curatola si puede cerrar el programa como siempre si después de escucharlo a Farabola bueno vendiendo bien los servicios de la cámara me viene la memoria Adelmo Gavi el presidente de la bolsa de comercio de Buenos Aires que pese a todo siempre dice compro Argentina nosotros le decimos venga a la cámara de comercio italiana serás bien recibido y sacará sus frutos sin duda señor empresario señor técnico señor profesional bueno hasta el próximo programa que les parece los saludamos y le agradecemos a la audiencia habernos acompañado en este momento hasta la próxima está en contacto con un caso positivo de coronavirus acepte el test para más información entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires ciudad aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la República Argentina producción general Arturo Curatola y suscríbete